Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un vídeo más de Resúmenes Entelequia. En esta ocasión vamos a ver y aprender acerca de la interpretación de los sueños según el gran psicoanalista Gustav Karyung, el cual obviamente analizó los sueños desde el punto de vista del inconsciente colectivo. La mayor parte de las veces, siempre que hablamos de la interpretación de los sueños, se nos viene la obra homónima de Sigmund Freud de 1899, la interpretación de los sueños, en los cuales el autor enseña cómo interpretar los sueños, los cuales son representaciones simbólicas del cumplimiento de deseos reprimidos o afrontar determinados temores y traumas. Obviamente los sueños no significan literal lo que significan, sino que hay un significado manifiesto que es el contenido del sueño y un significado oculto que es lo que debe ser interpretado. Esto, interpretado de forma simbólica, se puede decir que los sueños son una metáfora o una metonimia, el reemplazo de una cosa por la otra o la conjunción de varios significados en uno solo. Bueno, cualquiera que haya leído el libro lo sabe y si no, recomiendo mi video aquí en pantallitas finales. Ahora bien, esta no es la interpretación de Jung. Jung también era un psicoanalista que era, por así decirse, discípulo de Sigmund Freud, pero que a cierto punto de su carrera decidió apartarse de la interpretación psicoanalítica, fundando su propia escuela llamada Psicología Analítica y basada no solamente en el inconsciente individual, según Freud, sino también en el inconsciente colectivo. Así que vamos a ver, según Jung, cómo se interpretan los sueños, lo cual va a distar mucho de lo que planteaba Freud. Veamos. Jung primeramente divide los pequeños sueños de los grandes sueños. ¿Cuáles son los pequeños sueños? Los pequeños sueños van acerca del contenido de situaciones cotidianas. Es el típico sueño pastiche que es un rejunte de más o menos todo lo que te pasó durante el día. Vamos, del contenido de la conciencia. Y que muchas veces ese tipo de sueños sí se pueden interpretar a la manera freudiana, es decir, como una representación metafórica o simbólica de algunos miedos, temores, inseguridades o deseos. Pero, dejando de lado esos pequeños sueños, existen otros sueños, los que Jung llama los grandes sueños. Los grandes sueños suceden en épocas de cambio, transformación y crisis para la persona. Y estos grandes sueños no se deben interpretar, al menos no cree Jung, como la realización de un deseo prohibido, porque él no cree que la líbido sea solamente una energía de carácter sexual o libidinosa en el sentido de la palabra freudiana, sino que la líbido es una energía psíquica que se manifiesta en todos los aspectos de la vida, no solamente con los deseos sexuales. Por tanto, para Jung estos grandes sueños se pueden interpretar más allá de la realización de un deseo, sino precisamente por su finalidad. Es decir, no es tan importante lo que soñamos, sino para qué lo soñamos. Todos ustedes habrán escuchado alguna vez la historia de alguna persona que tenía un gran problema en su vida y que lo ha resuelto luego de haber soñado al respecto. Es decir, no ha soñado directamente con la respuesta o solución a su problema, sino con las llaves necesarias para poder interpretar de mejor manera cómo solucionarlo. Y esto se tiene que relacionar, dice Jung, con el inconsciente colectivo. Todos recordarán que para Jung no existe únicamente el inconsciente individual, sino que también hay una parte inaccesible a la conciencia que es el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es compartido con la especie humana. Es decir, allí hay representaciones que la especie ha ido acumulando como un bagaje cultural a lo largo de los siglos y a los cuales podemos acceder de forma simbólica. Vamos, que los sueños serían símbolos, metáforas o representaciones de lo que encontramos en el inconsciente colectivo. Ahora bien, ¿dónde encontrar la interpretación de estos símbolos? Pues fundamentalmente Jung los encuentra en los mitos, en las religiones, en las leyendas, es decir, en el bagaje cultural compartido de los pueblos que en mitografía comparada se puede ver como un canon, es decir, como una repetición constante en todos los pueblos. Vamos, que encontramos siempre los mismos mitos, los mismos personajes y los mismos símbolos repitiéndose de cultura en cultura. Por tanto, los sueños o grandes sueños tienen que interpretarse a la luz de los grandes mitos que son las representaciones del inconsciente colectivo y estos obviamente se van repitiendo a lo largo de la vida. Vamos, que no tienes un gran sueño una única vez, sino que éste se respite de forma periódica a lo largo de diferentes etapas vitales. Por tanto, es fundamental para Jung la recopilación de los sueños. Él mismo llevó a cabo sus diarios de sueños, es decir, donde él iba anotando al despertar todo lo que había soñado. Esto es una práctica que él recomienda para que luego puedas presentárselo a tu terapeuta o analista. Y en esto también se diferencia de Freud. Para Jung no es únicamente el paciente el cual tiene que hacer asociación libre y interpretar lo que ha soñado, sino que precisamente se debe compartir el contenido del sueño con el terapeuta y cooperativamente ir interpretándolo. Es decir, lo que esto podría llegar a significar a la luz de las representaciones que encontramos en el inconsciente colectivo mediante mitos, leyendas y fábulas. Ahora bien, este registro puede ser de varias formas. Puede ser un registro escrito, puede ser un registro oral, obviamente, cuando hablas con el terapeuta, pero también puede ser un registro dibujado, un registro que es simplemente la narrativa del sueño en lo que hoy diríamos un storyboard, un cómic, un dibujo, una representación simbólica. Vamos, que vos el registro del sueño lo podés llevar a cabo de cualquier forma, no solamente oral o por escrito, sino que si tenés ciertas dotes artísticas o si no tenés también, podés llegar a tratar de dibujar lo que soñaste y para así poder transmitírselo de forma más fiel al analista y analizarlo entre los dos qué es lo que significa, qué es lo que representa este sueño para los grandes cambios vitales que van a suceder en tu vida. Vamos, que se sueña por una finalidad, una finalidad que tiene que ver con la transformación de la persona y que esos símbolos van a enriquecer y fortalecer ese proceso de transformación. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo curioso caótico repaso de cómo interpretar los sueños según Jung y cómo se diferencia de la interpretación analítica clásica de Sigmund Freud. Si te ha gustado este video, ya sabes qué hacer, déjame un like, compártelo, aquí mismo en pantallas finales estaré dejando otros videos sobre la interpretación de los sueños según Sigmund Freud y obviamente si compartes este video con tus colegas y amigos me ayudarías muchísimo a que este sea el canal más grande y divulgación de la psicología, el psicoanálisis y las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.